Hoy, en el primer día del mes patrio, tenemos también el agrado de presentar oficialmente el comisario Carlos Cárdenas Ramírez, secretario de Seguridad Ciudadana. Es una nueva etapa en donde estamos seguros que se afianzará este trabajo que tenemos tan importante todos, incluida la ciudadanía, para que sigamos teniendo un municipio relativamente tranquilo, pero sobre todo busquemos esa proximidad, esa relación que tiene que haber entre quienes estamos como autoridad en todos los niveles y la ciudadanía. Por eso pido esa oportunidad para ambas partes, a que estemos en un canal de comunicación en donde todos pongamos de nuestra parte para que esto funcione. Pues bienvenido, señor presidente comisario, que está aquí en nuestro municipio de Zacatlán y con la seguridad y por lo que lo conocemos, de que hará un excelente trabajo en esta tierra que lo recibe, con ese ánimo de que las cosas cada vez funcionarán mejor. Pues en ese sentido yo agradezco la oportunidad que usted me brinda y espero no defraudar la confianza de usted y sobre todo de la población. Son más de 30 años en varias administraciones municipales y donde hemos entregado sobre todo buenos resultados. El Sistema Nacional de Seguridad Pública es muy claro y muy preciso. Son muchos los requisitos que se tienen que cumplir y sobre todo las evaluaciones que se realizan periódicamente. Vamos a trabajar mucho el tema de la proximidad. Hoy queremos que el policía tenga mucho acercamiento a la población. Vamos a cambiar el rostro a la seguridad pública con una actividad de acercamiento, con una actividad humanista para que los ciudadanos de este municipio sientan la confianza y sientan la seguridad de que vamos a hacer todos los días el máximo de nuestros esfuerzos para que las condiciones de seguridad se den. Este es un municipio importante, municipio mágico, donde fuera de las contingencias sabemos que la actividad de turismo es muy importante, entonces queremos generar también al turista, al visitante mucha confianza. Sí, relativamente la incidencia no es alta, pero sobre esos incidentes vamos a trabajar, vamos a sectorizar, vamos a ver bien dónde están los principales problemas o dónde se dan los mayores problemas en el municipio y vamos a darle atención de manera especial.